El día de hoy les quiero compartir un problema que tuve con la rueda del encendedor y es que se atoró, no gira, estaba jugando con él tal vez por la posición en la que estaba haciéndolo con el dedo empecé a tallarlo sin querer hacia el otro lado y como ven prende para un lado pero para el otro la rueda está atorada recuerden siempre checarlo primero, bueno más bien checar primero, lo más obvio que en este caso pues antes de desarmar me di cuenta que ahí si pueden verlo la piedra se está atorando con la rueda y esto pues es una explicación lógica y ahorita se las voy a dar de todas maneras se dio un poquito de eco porque estoy en el baño y fue el único lugar donde encontré un pizarrón improvisado esto para explicarles lo que le pasó esto se supone que es la rueda, la piedra la base y esto pues sería el encendedor ahí está normalmente nosotros hacemos el giro de la rueda hacia este lado y el desgaste va haciendo hacia acá eso hace que la piedra tenga un desgaste así yo me imagino que como estaba jugando se giró normalmente es hacia acá obviamente por cómo lo estaba haciendo pues me imagino que fue hacia el otro lado que fue hacia este lado de acá y eso hace que esta parte de aquí atore a la piedra ok entonces lo único que hay que hacer pues es sencillo aquí está su resorte este sería pues con mucha imaginación su tornillo y lo único que hay que hacer y que les recomiendo es sacar la piedra desarmar esta parte de aquí sacar la piedra en lugar de ponerla así no sé por ejemplo es esta de aquí ok esta va a ser su piedra el desgaste lo va a tener hacia acá ok en lugar de insertarla otra vez así lo que van a hacer va a ser insertarla al revés es decir que esta parte plana de aquí quede hacia arriba obviamente para que el desgaste sea parejo nuevamente porque si la ponen hacia arriba puede volver a caer en ese mismo en ese mismo ángulo y empezar a tallar el encendedor ok entonces pues si tienen alguna duda recuerden también en los comentarios y pues espero que les haya ayudado también chico ello le que la la